Esto es lo que más te va a hacer mejorar en Valorant, la mecánica del Counter Strafe, AD-AD. En el momento que tú quieras que tu bala vaya recta, frénate en seco presionando la tecla contraria a la que te estás desplazando, dispara y sigue desplazándote. Repite este bucle una y otra vez para que tu bala siempre vaya recta. Compártelo con tus amigos para que suban la radiante y sígueme en mis redes para mejorar mucho más.